Lo personal de una buena actuación en general también, el equipo pese llegando al campo de juego y un 4-3 en detalle. Sí, muy triste porque veníamos con la esperanza de hacer un buen partido, llevaron los 3 puntos para seguir metido en la parte de arriba de la tabla, pero no se pudo y cometimos muchos errores infantiles que nos costaron caro ya a la hora del resultado. Entonces, para pelear arriba no tenemos que cometer esos errores, porque si no, entonces que sigamos jugando por jugar, pero bueno, hay que dar vuelta a la página y hay que pensar en el otro partido que es naval para dejar los puntos en casa, que si no, ya tenemos que olvidar el campeonato. ¿Se encontraron en el primer tiempo en un campo de juego totalmente distinto, pasto sintético, con lluvia, con pozas de agua? Sí, en la semana trabajamos en una cancha pato sintético allá, pero nos jugó una bola pasada la lluvia, estaba muy rápido el balón, era muy rápido, de repente se paraba el balón, pero como te digo, para pelear arriba hay que acomodarse en cualquier campo de juego, y hoy regalamos un primer tiempo que nos perjudicó al final del partido. ¿Compliste una gran actuación, tres goles, dos de penales, los dos escutados al mismo lado? Sí, tenía que retomar la confianza, la semana pasada se me había ido a un penal, pero ahora tenía la fe que podía convertir y gracias, hice tres goles, pero no nos sirvió de nada. Gracias.